¡Me voy al escalón número uno! ¡Al menos un escándalo! El Chor Sentimental. Aquí, si bien la noticia ya tiene unos días, necesitamos hacer un desagravio a Payares. Porque acá Payares se juzgó por una noticia, una premisa en verano, y fue vilipendiado por estos chotos de Alex Canigia y de Melo de Luz. Porque mirá, el día más feliz de mi vida nació la pequeña Venecia, la hija de Alex. De Alex Canigia. Y mirá, al aire vos lo contaste en enero, Adri. Te pagaron con ingratitud. Vamos a verlo. Parón, Parón, Melo de Luz y Alexander Canigia van a tener una niña. Y la niña se va a llamar La viñeta de Vienza con B corta. ¿Cómo se va a llamar? Victoria, Victoria. Victoria. Viena. Vita. Vita es la de Viana. Verónica. Tengo que leerlo. Venecia se va a llamar. Venecia. Venecia. Te dijiste Viena. Venecia. Venecia. Una ciudad cerca. Venecia se llamaría. Vamos a poner. Me va a gustar mucho el agua. Con Melody, divino. Bueno, se termina con el reality. Nada. Nada. Siguieron a full. Se sigue todo. Están esperando un bebé. Sí. La conducción de los... Un milice mental. Ah, pero es un varón. Sí, un varón. Vincenzo se va a llamar. Bueno, en este programa... Vincenzo. Vamos a decirlo. En este programa dijimos que era nena y llamaba Venecia. Venecia se va a llamar. No. Cero. Credibilidad cero. ¡No! 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 ¿Cómo nos engañaron? ¿Cómo nos engañaron? ¿Por qué no querían que se supiera? Por psicópata. No. No, para adelante. Sin que se lo dijéramos, se sentó ahí. ¿Por qué no querían? No querían porque creían de ellos. No les gustó que se filtre. Tenemos que confiar más en nosotros. Por eso, ¿viste? Nosotros contamos cosas que al final no sabemos. No, pero él ese día ya vino estudiado. Sí. Se sentó y directamente dijo que era varón y cómo se iba a llamar. Y le preguntamos el nombre. Y Mariana Anani me escribió el día que fue abuela y me puso que estaba muy feliz. ¿Vamos a hacer algo acá adelante? Vamos, vamos y nos vamos. Y bueno, si decir, yo voy a decir que mi querida Laura Uffal fue la única que... Ay, que te lo reconoció. Que te lo reconoció, ¿viste? Dijo de verdad como se dijo en socios. Ah, perfecto. Perfecto.